Nací en el hielo, nunca me quedé quieto Nada de lo que yo aprendí en la calle trajo más respeto Más que el reflejo del trabajo de mi viejo Y su insistencia con sacarme de esta cueva de conejo Ya no me quejo, la hizo este pendejo La sabiduría no se alcanza conversándole al espejo Ahí te la dejo, bro, la vida es tuya Arriba las manos, vamo' a meterle Esta música no es para mí es tuya Arriba las manos, vamo' a meterle Esta música no es para mí es tuya No, esta música no es para mí es tuya Esta música no es para mí es tuya Arriba las manos, vamo' a meterle Y nata, te respeto Con talento Y esta música es tuya, ya no la sueltes, man Que cada sonido que lleva su rimán Son rondas, vienen, van, mira como danzan Llévalas contigo que conmigo ya no tranzan Las últimas monedas del bolsillo Cuando estás pensando en entregar sencillo Más simple que sencillo, más que el brillo Más que las monedas del otro bolsillo, man Esta música la traes tú Enciende el micrófono y check One, two Esta música no es para mí, es tuya Arriba las manos, vamos a meterle puya Esta música no es para mí, es tuya, no Esta música no es para mí, es tuya Esta música no es para mí, es tuya Arriba las manos, vamos a meterle puya Esta música no es para mí, es tuya, no Esta música no es para mí, es tuya Atesoro lo poco que tengo de talento Pues algunos que no tienen nada igual Se creen el cuento, se viven mintiendo Yo sigo insistiendo que no se puede apagar la llama Si eres el incendio, no te rindas No te calles, no te sientes, ni desmayes No dejes de sacar quien eres, lánzalo a la calle Yo, break it, oquila Mi disciplina está en el beat Me saco las pinas, filo el talento Aquí en el chip es bullshit To get respect in the street Getting from people we using Incomos Esta música no es para mí, es tuya Arriba las manos, vamos a meterle puya Esta música no es para mí, es tuya, no Esta música no es para mí, es tuya Esta música no es para mí, es tuya Arriba las manos, vamos a meterle Esta música no es para mí, es tuya, no Esta música no es para mí, es tuya ¡Oh, viello! Aprende de eso